Ya os digo que esto si lo voy a grabar, como no entendéis las cosas, cuando uno es amable, pues uno se tiene que poner borde y decir las cosas de otra manera Y da miedo y eso, uuuh, uuuh, no veo como está Como no entendéis las cosas por las buenas, pues habrá que hacerlo de otra manera Insertar SmartArt ¿Qué es un SmartArt? Pues un conjunto de tropecientos mil millones de gráficos Que vienen hechos ya y tú solo tienes que rellenarlo Primero voy a hacer una lista, ¿de qué voy a hacer yo una lista? ¿De qué crees que voy a hacer yo una lista? Voy a hacer esta misma Venga, voy a poner aquí, fijaros como viene aquí la estructura Voy a poner aquí, venga, decirme uno Spiderman Otro, lo voy a poner aquí Flash Otro Iron Man Iron Man Iron Man Venga, Spiderman Se llama Peter Parker Y tiene Superflexibilidad Superfuerza Telaraña ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿A quién se tira? Ah, excusa se tira Uy, Aracnic Pincho ¿Pincho? ¿Pincho? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ah, es verdad, sí, es verdad ¿Cómo lo ponemos? Flash Bueno, Flash Barry Allen Y Barry Allen a mano Tiene unos cuantos Pero bueno Solo tiene un super poder La super velocidad Extrema Un montón Hombre, pero si tiene super velocidad Un puñetazo El tío lo funde ¿Cómo? ¿Cómo? Se pone a correr A una velocidad salsa Si el tío está aquí Se pone a las vueltas Deo del tío Y de la velocidad Que tiene Puedo llenar Un zarraño Yo lo veo Un zarraño Esa la he inventado Pero bueno ¿Eh? Un parto del alumno Me escala por la pared Un zarraño Iron Man ¿Cómo se llama? Tony Stark Superpoderes Armadura Esa por el mismo Que para esos ingenieros Iván La foto ¿Cómo metemos la foto? Le dais aquí Si tenéis internet Más fácil Porque le dais aquí Buscar Y ponéis ahí Spiderman Gracias El traje ya me ha disortido Que llega O sea que Flash Que yo no me he visto De nada Tampoco No te quejo Te la estás jugando Pero vamos Venga Flash Ay Esto era al principio Mira que pinta Aquí Venga Iron Man Le dais aquí Le dais dos veces Que si no No se cargue Esperáis un poquito ¿Cómo se llama? Depende ¿De qué? De si en Estados Unidos Se llama Bruce Wayne Pero si tú lees un cómic Sudamericano Se llama Bruno Díaz ¿En serio? Bruno Díaz ¿Tú buscas un cómic Sudamericano? Bruno Díaz Vamos a ver Pero esto es lo más fácil Ahora vamos a hacer lo guay ¿Qué es lo guay? Lo difícil ¿Qué es lo guay? No ponen los chulos Iron Man Iron Man no sale Vamos a ver No, ese El otro El amigo ¿Cómo es? Arma ¿Cómo es? Arma Arma total ¿Cómo es? No Iron Man Y arma War Machine El amigo Este Vamos a ver Lo voy a dejar sin Pudiendo poner Todos estos diseños Que hay Hombre Hombre Yo he puesto este Pero ustedes podéis poner Vamos El que os salga de la punta Mira este que es chulo No me digas tú a mí Fua Que barbaridad Pero es que todavía tenía aquí Mira, 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 mira Mira que chulería aquí Dios En 3D En 3D Pero todavía además le podéis cambiar los colores Todo vacilón Voy a poner la foto a ver si me deja Entonces yo quiero que probéis Que le diga los botones A ver qué pasa Le voy a dar aquí A ver qué pasa Si me equivoco Le diga deshacer Ya está No, es que quiero hacer otra cosa más divertida todavía Que es Que es Una cosa De las que no os vais a librar Nunca en la vida ¿De qué no os vais a librar Nunca en la vida? De la contraseña De los jefes De los jefes ¿Sabéis lo que es una jerarquía? ¿No? Sí ¿Qué es una jerarquía? De padre a hijo De hijo No, de abuelo a padre De padre a hijo Por las empresas Hay una jerarquía Siempre alguien manda más Entonces yo tengo aquí en el worar Voy a tardar muy poquito Porque esto es muy fácil de hacer Tenéis Una jerarquía Voy a poner esta por ejemplo ¿Quién manda? Aquí ¿Quién está por debajo? La directora Jefe de estudio Es Paco Y la jefa de estudio Que es el carajo No voy a poner los nombres Me vayan a denunciar Yo ya lo he dicho ¿Quién está por debajo del jefe de estudio? Pues está jefe De departamento De informática Yo no Yo creo que del primero Debería pedir otra persona Jefe de departamento Lengua Jefe de departamento ¿Quién tenía que mandar? El alumno, ¿no? No No La regla de la jefa de demanda Lengua De matemáticas Ricardo Verdad, verdad Lo tenía que haber puesto ¿Cuál es el derecho? Verdad ¡Shh! ¿Y dónde está para ir? Jefe de departamento De informática Para meterme a mí Tengo que darle al botón derecho Agregar forma Debajo Y ya pone El último mono del instituto Profesor De informática Uy El último mono Venga ¿Qué más profesores de informática hay? A ver Botón derecho ¿Cómo? ¿De quién? ¿Qué más profesores de informática hay? Con Cuara Me peleo yo con ella Si quiere algo Está grabando Se lo voy a poner No vamos a reír un rato Y luego lo que quiero Es que probéis los colores Y eso Las formas Uy Se cambia este nomás Yo lo quiero cambiar todo De aquí Aquí está Aquí tenéis Pero los habíamos azulos El de círculo El primero de arriba El de al lado El colo es para matarme Espérate Esos están formatos Espérate Que feo me ha quedado No me gusta Mira que se le pierde solo Ala No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Gracias.